How sometimes I feel the mercy, should I stop the light of my life? Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria dijo para decir mi amor. En mi corazón, te lo recontro, consume todo mi interior. Dios, justicia y amor, me abraza el Señor, te amo desde mi interior. Dios, justicia y amor, me abraza el Señor, te amo desde mi interior. Dios, justicia y amor, me abraza el Señor, te amo desde mi interior. Te amo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria dijo para decir mi amor. El amor me dice que es conmigo, está desde mi interior. Dios, justicia y amor, me abraza el Señor, te amo desde mi interior. Mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable es sin vida. Dios, justicia y amor, me abraza el Señor, te amo desde mi interior. Dios, justicia y amor, me abraza el Señor.